Música Vengo a ponerte una cosa, pero no podes estar así No podes estar así, es un insulto No se da demasiado No, 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 es un insulto que no estés con un collar mío Por eso Estás desnuda Esperando porque dije, hoy me voy a llevar lo más valioso que existe del diseñador número uno Mi reina Ay, qué divino Empecé a acordar a Sex and the City Ajá A Carrie Es verdad, qué divino Bueno, Rodri Me gustó dos besos acá Y me encantó, primero me encantó estar con él Que sea argentino Y que sea referente en el mundo De lo que es la juventud, el talento Y la fuerza, ¿no? De una persona cuando quiere lograr algo en la vida Y segundo, que me reciba así Fundamentalmente Yo dije, cómo puede ser Que esta hermosura de mujer Está siendo una joya Ah, sí, qué joya ¿Qué me gustaste? Te puse un collar de cristales de Swarovski Está todo hecho a mano, piedra por piedra Y bueno, es una pieza única Realmente como cada una de tus piezas Gracias Te digo, es una maravilla lo que has crecido Lo que has podido lograr en tu vida Saliendo de tu San Luis Natal Te ibas a imaginar Con 50 dólares Con 50 dólares A recorrer el mundo Contame, contame cómo has puesto Porque a la gente me gusta que sepa Que el que quiere algo en la vida Lo mira, lo visualiza, lo proyecta y lo realiza Totalmente Bueno, salir, siempre digo Querer es poder, ¿no? Y salir de casa con una valija llena de sueños Y 50 dólares que era para pagar el almuerzo y cena Y empujé y empujé y empujé Y realmente creí en lo que yo quería Y amaba lo que yo quería ¿Saliste de San Luis de una familia? No, más perperadista O sea que tenemos mucho en algo Muchísimas, sí Es la que siempre me dio el empuje en la vida Y las ganas de hacer cosas distintas Y nada Y empecé a trabajar Y hice un collar como este pero en perlas Y fue descubierto por la revista Vogue Y salí en la tapa Y entonces bueno, de ese momento Como que algo me decía que yo estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno Abrí mi fábrica en Bali Empecé a trabajar en Europa Trabajé con Chanel, con Dior, con Gucci, con Jean Paul Gaultier Con los más grandes de la moda Y seguí trabajando con mi marca Y todas las celebrities, de hecho las celebrities han elegido desde Madonna a Britney Spears Con esas joyas impresionantes diseñadas por este joven argentino, talentótrice Tantelotrísimo que no fue siempre tan fácil Porque hoy has logrado un imperio muy importante pero tuviste que trabajarlo Yo creo que no es fácil hasta hoy, hasta hoy en día Creo que el que diga que es fácil es porque no lo está intentando Y hay siempre nuevas batallas, siempre hay nuevos impulsos, desafíos ¿Es verdad que tus primeros aritos fueron con tapitas de Coca-Cola? ¿De Coca-Cola? ¿Un creativo? ¿Esto en qué lugar fue? Esto fue en Grecia En Grecia En Hania, en una isla ¿Y ahí estabas solo? Solo, solo, solo Estuve solo por dos años ¿Con qué edad? 18 Muy joven Para irte al otro lado del mundo Vos sabés que tenía algo en mi cabeza que decía que el mundo es más Que el mundo es poder, es querer Y eso es por eso que viene acá a Rosario Para transmitir a la juventud más que nada Que está mirándome o que me está escuchando Que se dé el desafío de poder hacer y de soñar Porque eso es la... Por mi motivo de la vida, yo creo que a la gente lo que no le permite ir un poco más allá es el miedo ¿Vos no tuviste miedo? Sí, pero era miedo, miedo a... Mirá, sí, miedo a no poder hacerlo ¿A estar solo? ¿A no saber cómo obtener dinero? Sí, 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 se está solo, se está sin dinero Pero también se aprende Se aprende de lo malo, se aprende de lo bueno Mirá vos, se aprende más de las caídas que de los triunfos O sea, si te pasa una cosa así El cerebro, que es lo más grandioso que tenemos Empieza a trabajar de una forma tan espectacular Y te da la fuerza de hacer algo único Porque no sabemos la capacidad que tenemos en nuestro cerebro De hecho, se usa solo un 10% Cuando vos decías, hay algo más que lo que vemos Hay algo más también en nosotros de lo que podemos Es decir, yo puedo Y yo tengo miedo, tengo miedo como toda la gente Pero no tengo miedo al fracaso Tengo miedo a la rutina más que todo Muy bien, claro, claro Eso hay que tenerlo La rutina es tremenda Eso es lo que envejece Exactamente Aparte no hay que tenerle miedo a la vida La vida, Dios nos ha dado esta vida para... Para ser algo Ser algo Y no significa ser un joyero Si no, si se hace sándwiches Ponerle la onda y hacer el mejor sándwich del mundo Combinar pan negro, pan blanco Combinar mostaza con lo que sea Y hacer algo nuevo Desafiar la vida La vida es para eso Para sacarle los ingredientes y hacer algo nuevo Totalmente Te manejas con personalidades del mundo También tiene sus bemoles Como su carácter especial Como lo recepcionás Como la sabés interpretar a las mujeres especialmente Ustedes son... Te adoro Te aman Ustedes parecen que son difíciles Pero son las más fáciles Porque ustedes son unas... Mirá como me conquistó Pero es cierto Es cierto porque ustedes son... No sé, yo amo a las mujeres Y me parece que a ustedes son... Le gusta la belleza Son seducción Bondad Sensibilidad Sensibilidad Y vos lo manifestaste Vi como la trata a su madre Y a todas las mujeres que estamos aquí alrededor Y yo creo que eso es de una sensibilidad especial Y eso es importante Que el hombre... Que no se pierda Que el hombre sea un caballero ¿Entendés? Que la atiende la mujer como una reina Sea tu madre Sea tu hermana Sea la amiga de tu hermano Pero un respeto Si eso pudiéramos hacer El mundo sería espectacular Totalmente ¿Qué es el amor para vos? El amor es todo El amor es inspiración El amor es fuerza El amor es felicidad El amor no tiene frontera Es lo que moviliza al mundo ¿Verdad? Es lo que moviliza al mundo Hoy, habiendo logrado lo que lograste Siendo reconocido en el mundo entero Admirado por mujeres Por hombres Por diseñadores Por la gente que ama El buen gusto ¿Qué sentís? ¿Qué pensás de vos? ¿Qué pensás de tus orígenes? ¿Te amás? Yo me... Sí, yo me amo No me mantengo siempre No me mantengo a pensar Que es lo que he hecho Siempre estoy agradecido realmente ¿Qué es lo que he hecho? Agradecido de lo que he hecho Agradecido de las cosas Que he estado haciendo Y tratar de ayudar a gente Porque el triunfo Como ser humano No es ser un triunfo vos Sino que poder ayudar a los otros A triunfar Porque el triunfo está en nosotros En la raza humana En ser mejor Me encantan las definiciones que da Es de una persona que realmente Se juega la vida En cada cosa que hace Porque esto es la vida Totalmente Hay cosas que son fundamentales Hay gente que se... Mira, mis días se dedican a creatividad A inyectar cosas lindas en la vida Sea con palabras Con mensajes Con diseños Pero si todos fuéramos positivos Y usáramos nuestro tiempo Para poner cosas lindas A esta tierra A este mundo Todos tendríamos una cosa mejor ¿No? Teníamos un mundo para vivir más feliz Vos lo hacés con tus diseños Con tus propuestas Con tus creaciones Pero también lo hacés con la palabra Y con la acción Totalmente O sea que no quedan Y por eso te seguís proyectando Y por eso seguís creciendo Si vos ves por ejemplo Mi Instagram ¿No? Los que me siguen en Instagram Rodrigo Tazú En Instagram Ahí tengo frases Tengo mi forma de vida La forma de pensar Las cosas que como Hay un montón de cosas Carácteres Que tenés que cuidar en la vida Tenés que comer sano Tenés que hacer ejercicio Tenés que ser una persona de bien Eso Todo eso lleva a ser felicidad Y sabés que lleva Una energía positiva Que se traslada luego A lo que hace Totalmente Esto es energía pura Somos energía Entonces creo que en eso Va Si uno le pregunta Bueno a ver cuál es su colección Lo podemos admirar Y ver y reflexionar Pero creo que este valor De lo que él dice Es fundamental para el joven Y para el que no se anima A dar un paso más Y una de las cosas Que yo siempre Los veo en la televisión Y me da risa Porque estar de este lado Y no mirando A la televisión Que no se ven por vencidos Si hay algún chico ahí Que me esté mirando Y que tiene un sueño Que no te des por vencido No te des por vencido Porque La sociedad dice Siempre no se puede Se puede Se puede Se puede Y si se quiere Si realmente se quiere No hay que darse por vencido Si una persona hoy me escuchó Y lo convencí Soy feliz Totalmente Un genio Me encantó Me encantó conocerlo Es de mi vibración Rodri Un genio nuestro Argentino Y sin duda Acá están Las explicaciones De por qué llegó A dónde llegó Me encantó Que me sigan en Instagram Rodrigo Otazu Seguime Que me sig что Nosotros Tunc waters Qu foundations Amor I Un Quiff 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 Gracias por ver el video. 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 En este caso, por supuesto que el ingreso, el costo de la entrada va siempre a instituciones que lo necesitan, como en este caso instituciones municipales de violencia familiar. Y está bueno esto, conjugar la moda, las exposiciones, el trabajo, la empresa, para poder ayudar. Porque esto se trata del circuito de la vida, de poder ayudarnos unos con otros. Cada cual con lo que podemos, con lo que sabemos y con lo que tenemos. Un beso muy grande a todos y gracias por estar. Y nos encontramos la próxima semana en otro especial de la versión Vanguard. Chau, chau.